La viña está llena. Quiero iniciar, en nombre de la familia Serano, agradecerle a tantas personas que han venido a despedir el cuerpo de nuestros amados seres. Nosotros hoy, sin creerlo, tenemos que estar despidiendo a un gran hombre, un gran amigo, un gran servidor social, un hombre extraordinario. Siempre, cuando las personas mueren, la persona busca lo mejor que decir de ellos que no sean verdad. Con este hombre, nosotros podemos dar fe y testimonio, que tan pronto lo conocí, siendo vecino de nosotros, que fue algo impresionante. Mis hijos, mi esposa, todos allá en casa están con la cabeza para abajo. Un hombre luchador, como decía el hijo mío, de uno de mis hijos, que era un luchador, un goceador. Era un hombre incansable, que quería siempre hacer cosas. Y hoy, lamentablemente, estamos frente a su cadáver, donde nosotros vamos a despedirle. Yo quisiera aprovechar este momento de luto, este momento funeral, este momento de tristeza, para recordarle a todos los presentes. La muerte, el asunto de la muerte, a cada cual le tocó un rato. A cada cual le tocó un rato. Le tocó a esa familia despedirle a don Sergio. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, pero cuando eso suceda, tenemos nosotros que asegurarnos de que cuando eso suceda, encontrarnos con nuestra vida abrazada a Jesucristo, que es la única garantía de poder vivir eternamente y para siempre. Jesucristo declaró que soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que eso está al alcance de todo el mundo. Yo quisiera, verdad, antes de continuar, darle la oportunidad, si quiere, a doña Nilza o a cualquiera de sus hijos, los parientes que quieran decir algo. Le agradeciéndole tal vez a... Yo le doy gracias a Dios porque es el único que nos permite decir que suceda todo. También le doy gracias a los amigos, a los que nos conocieron, que desde joven supo hacer todo organizado. También le doy gracias a cada uno de mis hermanos, que demostraron siempre cómo era él, cariñoso, sonriente. Nunca tuvo nada negativo, siempre buscó la forma de resolver los problemas de cada persona. Nunca pensó en él, pensó en los demás. Y a la familia entera, le voy a decir que fue el único que buscaba a la familia donde sea. Iba, y cuando llegaba, visitaba a cada uno, a cada casa, y siempre dejaba un consejo. Busquen, llamen, llámenme. Fuimos al Ceibo. Fuimos a... Ahí hay muchos videos donde él informó mucho cómo que deben de ser la familia. Y dijo, búsquense más, ámense, y demuestran todo de corazón. Fue mucha cosa. Que siendo ya adulto, gente de 50, de 40 años, que lo conoció, de ahí en adelante parecían que eran joven. Conociéndose desde hace muchos años, se conocieron a los 30 años. Parecían que eran de 10 y 12 años, conociéndose. Siempre demostró cómo debe ser la familia. Le doy muchas gracias a todos, a sus compañeros y familiares. Que verdaderamente somos una familia grande. Gracias a todos, al corazón. No sé si doña Nilsa... Lo demuestro siempre, con alegría. Gracias. Si doña Nilsa quiere decir algo. Le doy las gracias a Dios por llegar hasta este punto. Allí a la despedida de mi querido esposo. Un buen nombre, un buen amigo. Ahí se las muestras de todas las personas que lo querían tanto. Le doy gracias a mis hijos, a mis amigos, a mi vecino, a todos. Gracias por acompañarnos. Señores, alguien más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejero. Como hermano y amigo de la Cruz Roja, como camarógrafo. Tuvimos pequeños trompiezos en la Cruz Roja. En un ciclo no me quiso aceptar como miembro. Yo duré casi un año Siendo enemigo de ese río Con el tiempo Me llamó Volcan, ven acá ¿Qué es lo que pasa? Esos son pequeñeces Tú y yo son iguales Lo que tú aprendiste Tú me lo enseñas a mí Lo enseñas a los otros muchachos Y hoy Hay que perdonar A los hijos A su esposa Que me conocen de hace mucho Papá Dios va a tener en su hogar En el nombre de camarógrafos Fue buena persona Siempre iba al hospital Muchachos tienen Que lo que quieren Me lo buscaba En el nombre mío Que vayas con Dios Amén Yo quiero Tomar la palabra En nombre de Los hijos No biológicos De Sergio Sedano Aquellos que sin Haber sido engendrados Por él Recibimos el trato De hijos De él y de su familia Porque Sergio Sedano Se encargaba De que a todo el que él acogía Con el trato de un hijo Se integrara a su familia A mi mamá Nilsa A Wildry A Ebenice A Tobarí Que era uno de los que él Siempre mencionaba Con más frecuencia Y a todos los demás Hijos De Sergio Sedano Nosotros le decimos que Nosotros fuimos parte De sus hermanos Nosotros somos parte De sus hermanos Los que conocimos a Sergio Sedano En mi particular caso De hace más de 15 años Que me integré A esa familia Sabemos Que estamos en presencia De un hombre Que nosotros esperamos Nosotros albergamos La esperanza De que sea una de las sorpresas Que el Señor Todopoderoso Menciona Para aquellos En el día Del juicio final De aquellas grandes sorpresas Que nos encontremos A la diestra del padre Con don Sergio Sedano Porque fue un hombre Que sin esbozar Una fe religiosa Por una determinada religión Se mantuvo Dando y expresando Amor a todo el que lo conoció Por encima De gente Que puede incluso Profesar Algún tipo de fe Fue una de las gente Que más Que más En su manera Creía y predicaba A Dios A cada momento Dándole afecto A cada uno De las personas Que pudimos estar cerca de él Pocas personas Más desprendidas Que Sergio Sedano Conocimos la mayoría De los que estamos aquí Si pidiésemos Nosotros ahora Que levantaran la mano Podrían Confirmar lo que decimos Nunca tuvo un peso En su cartera Para él Que lo necesitara Una de las personas Que le rodeaban El bocado de comida Que podría tener él Para él O su mujer Se atrevía Y en muchas ocasiones Se lo dio a cualquiera Que lo quisiera Estamos en este momento Despidiendo A uno de los hombres Que dio Ejemplo de desprendimiento Y afecto A todo el que le conoció A todo el que estuvo Cerca de él Nunca tuvo Un mensaje De desaliento O una respuesta Negativa A cualquiera Que le llegara Con una propuesta Con una intención Con un deseo Fue una persona Que la idea Más absurda Que pudiera tener Uno de sus amigos Se la acogía Se la fomentaba Y se la defendía Porque era un hombre Que no sabía Lo que era expresar Cuestiones negativas Y de esa forma Vivió Y falleció Nosotros agradecemos A Dios Que no tuvimos A don Sergio Sedano Sufriendo Postrado en una cama Porque él Todo el tiempo Se mantuvo de pies Hasta el último momento De su vida Un batallador Una persona Que a su edad Nos deja un ejemplo A nosotros Los jóvenes De que hay que tener Doble ánimo De que no se puede Uno dejar caer Por más dificultades Que pueda tener De salud y económicas Una persona Que nos enseñó Que no hay que Ser pobre Para dar algo Hasta el que no tiene Tiene algo que dar Y Sergio se mantuvo Todo el tiempo dando De una y de otra forma Lo que le conocimos Sabemos que eso es así Para nosotros Es sencillamente Una pérdida Irreparable Pero su recuerdo En la gente Que pudimos Vivir junto a él Que pudimos Compartir con él Es indudable Que va a permanecer Por el resto De nuestras vidas Nosotros le pedimos Que era el deseo Todo el tiempo De Sergio Juntar A la familia Juntar a los amigos Que esos Que nos consideramos Hijos No biológicos Y amigos De Sergio Sedano Nos mantengamos Dándole El respaldo Dándole el respeto Y el cariño Que se merecen Sus familiares Y muy especialmente Doña Nilsa Frías Polanco de Sedano Cariñosamente Mamá Nilsa Que fue Su esposa Durante todos Esos años Que fue La mujer Que se mantuvo Todo el tiempo Soportando Las gracias Y las no tan gracias Cuestiones de don Sergio Que se mantuvo Al pie del cañón En su enfermedad Que se mantuvo Y demostró Lo que es ser Una mujer Annegada Una mujer Apegada A su marido Como lo dice La misma Biblia Por eso Nosotros En esta despedida Que le estamos dando A nuestro hermano Sergio Queremos Que el legado Que él pretendía Implantar Y que en mí Al menos Lo implantó De darle amor Incluso Al que no se lo merece Lo mantengamos Dándole el respaldo Y dándole el cariño A la familia De don Sergio Sedano Esas son Nuestras palabras Que Como personas Que participamos De diversas maneras Con Sergio Sedano Que influyó En nuestra vida En todos los aspectos En el profesional En el laboral En el político En el económico Y en la vida De muchos de ustedes En sus diversas maneras También Y ustedes saben Que es así Le estamos simplemente Dando un despido En esta ocasión A sus restos mortales Solo a sus restos Porque la alegría De don Sergio Sedano Su cariño Que siempre nos brindó Y su desprendimiento Que nos enseñó No va a ser sepultado Con él en esta ocasión Esas son nuestras palabras Y quiero agradecer A todos A esos hijos No biológicos Que han dicho Presente en el día De hoy Muchas gracias Y quiero terminar Dejándole una exhortación De verdad Como de las características Bíblicas Que es lo que represento Que es el que Puede servir de mucho Para todos los presentes Familiares Amigos Todos los orientes Yo decía Hace un par de minutos Que la muerte Es un asunto De turno A cada cual Le toca un rato La Biblia presenta La historia De un hombre Que llegó a ser Rey de su nación Llamado David Cuando le llegó El tiempo El tiempo Cuando estaba próximo A morir Él Mandó a llamar A su hijo Que lo iba a suceder En el reino Llamado Salomón Y le dijo Una palabra Que todos nosotros Debemos Atencionar Él declaró Le dijo a Salomón Yo sigo el camino De todo en la vida Esfuérzate Y sé este hombre Guardando los preceptos De Jehová Su mandamiento Su principio Y su ley Él Era un rey Era un hombre Era un hombre Acaudalado Un hombre Que vivía En la opulencia Él tenía Siempre presente De que algún día Él se iba a morir Y yo creo Que eso es lo que Debemos nosotros Tener Presente también De que algún día Nos vamos a morir Que nosotros no somos eternos Aquí en la tierra Si nosotros vivimos Sin que eso afecte Nuestra existencia Pendiente de que algún día Nos vamos a morir Que no somos eternos Vamos a aprovechar Los días Los años Que Dios nos da Sabemos que Llegar un momento Cuando no podremos hacer nada Casi siempre Cuando se habla De la muerte Casi siempre Que se habla de la muerte Se habla En sentido negativo Todo el mundo Habla negativo De la muerte Nadie quiere saber De la muerte Pues yo tampoco Quiero saber de la muerte Pero es una realidad Que nos va a alcanzar A todos Sin embargo Sin embargo Nosotros podemos aprender Algunas cosas De la muerte Irónicamente Pero podemos aprender Algunas cosas De la muerte La muerte Podemos aprender De la muerte Que no somos eternos Que algún día Nos vamos Podemos aprender También de la muerte Que el tiempo Que nosotros Vivimos acá Debemos aprovecharlo A veces A veces Amarlo Amarlo Como decía El joven Que me antecedió Lamentablemente A veces Se ve el caso Hay personas Que viven su vida Y nunca ven A su ser Económicos Sin embargo Cuando mueren Todo el mundo Aparece Yo Verdad Imagino que Este no es el caso Yo estuve viendo Y quiero terminar Con esto Una anécdota Que a mí Me chocó Y me hizo reflexionar Profundamente Y creo que De alguna manera Cambió parte De mi Vi un video De lo que mandan Los muchachos Por whatsapp Donde un señor Crió a todos Sus hijos La mayoría Se fueron A países extranjeros A vivir Vivían bien El papá Se quedó aquí Todos los niños Vivían De veras Ellos le prometían Que iban Y que iban Y nunca Llegaron Nunca llegaron Le mandaban ropa Le mandaban dinero Y él le decía Quiero verlo Usted Necesito verlo Y nunca llegaron Porque estaban Demasiados Un día Él se puso de acuerdo Con una funeraria Y alquiló Un cuarto De una funeraria Para velar Los muertos Y alquiló Una caja Y todo Y sintió morirse Y subieron el telegrama Cuando los hijos Que nunca Tuvieron tiempo Para venir a verlo Se quedaron cuenta Que él había muerto Todos compraron Sus pasajes Fueron Fueron Al velorio De él Y él estaba Detrás de la cortina Y salió Y él dijo Lo que yo tuve que hacer Para que ustedes Que quieran venir a verlo Parece que yo le importo Más muertos Que vivo Y eso me hizo reflexionar Yo creo que Don Sergio se fue Ha dejado un gran legado Escuchado en voz De todo el mundo Y yo que tuve Testimonio De cerca de él Yo creo que se debe Seguir ese legado De unidad De apoyo De amor Y de hacer muchas cosas En favor de la gente Que nos necesita No esperar Que la gente se vaya Para buscarlo Las personas En vida Pueden disfrutarlo Así que yo quiero Levarlo Sergio está vivo Y está vivo Con alegría En cada corazón De su familia Amén Yo quiero decir algo Quizás muchos No me conocen Soy la hija mayor De Sergio Y hablar de Sergio Es mucho Con lo que era Sergio Porque Sergio Era más que todo Lo que podemos decir De él hoy aquí Sí es Sergio era una persona Que profesionalmente Era de todo De todo Porque no había Un oficio imposible Para Sergio Nada negativo Nada negativo Todo era Él sabía de todo Aunque nunca le había Puesto la mano Una cosa Él sabía de todo De todo Y Era un padre Que trataba De buscar a sus hijos Aunque no Tuviera la existencia Que no supiera la existencia De que ese hijo Estaba por ahí Y él lo buscaba en desea Y nada Y nosotros Como hijo de él Nos sentimos Quizás en su momento No le tuvimos la oportunidad No tuvimos la fuerza De decirle Que a pesar de no Habernos criados Tobarín A Harley A Aliezer A mí Con Nilsa Crió a Eve Y a Wildry Junto con ellos Quizás no tuvimos la oportunidad De demostrarle En su momento El cariño Que sentían por él Y el agradecimiento De él Buscarnos Como sus hijos Como sus hijos Siempre Y eso Quizás en su momento No estuvimos Hoy está aquí presente Y quizás No me esté escuchando Pero Yo sé que mis hermanos Y yo Estamos agradecidas De todo lo que hizo Por nosotros Y en nombre de nosotros Los hermanos Y eso Le damos la gracia A toda La comunidad A todos los vecinos A todos los amigos de él Que vinieron Que nos acompañaron En estos momentos Tan difícil Y que él De donde él está Yo sé que está Más que agradecido Porque a él Le encantaban Las reuniones La junta Hablar Compartir Dialogar Era un hombre Que leía mucho Que tenía un conocimiento Enorme Porque La debilidad Era la lectura Y como dicen El que no lee No sabe nada Y de Sergio Aprendió todo Bajo los libros Y es una persona Que admirable Muy admirable Que hay que admirarla Porque poca gente Ha logrado llegar Donde llegó Sergio Y Nada Que muchísimas gracias Y Que estamos más que agradecidos De ser tus hijos Sergio Quiero orar Quiero orar Orar para fortalecer A todos los dobles Ayúdenme Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Dios Todopoderoso Tú que dejaste Al Espíritu Santo Como consolador Sabes cómo Consolar Esta familia Que hoy Está dolida Por la partida De don Sergio Se da Te pido Que te glorifique En Nilza En sus hijos En sus nietos En Tantos amigos Que dejó Que hoy Están de luto Están entristecidos Porque este gran hombre Se va Pero ellos quedan Y tienen que seguir Hacia adelante Te ruego Te suplico Te imploro Que lo fortalezca Y lo ayude Como hubiese sido Como hubiese sido El deseo de Sergio Que su partida No lo dejara A ellos Dios mío Adoloridos Ni entristecidos Sino que se pare Sobre sus pies Y sigan hacia adelante Haciendo todo Lo que tengas Yo Te pido En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Que lo fortalezca Y lo ayude Amén 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 Que Dios te cuide Amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va a buscar algo, boludo? ¡Dime! ¡Dime! ¡Ay, Dios! ¿Quién va a pelear con Cacchi? ¡Dime! ¡Tú tenés la canción! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime! ¡Dime! ¡¡Dime! ¡Dime! ¿Es bueno que permita que se por tienen un pueblo? ¿Y luego, para que es su un lado? ¡Dime! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.